¿Quieres conocer más sobre el sendero de los brujos? Entra en nuestra página oficial, el sendero de los brujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto de los datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. Visita nuestras botánicas pertenecientes a la red del Sendero de los Brujos, ubicadas en la delegación Tlahuac y en la delegación Coyoacán, en donde podrás encontrar todos elementos necesarios y con la debida calidad para realizar la correcta atención de tus fundamentos y la elaboración de tus trabajos. En donde además podrás solicitar tu consulta y realizarla ahí mismo, con mañumeros calificados y la garantía que respalda al Sendero de los Brujos. De igual forma, se te podrán dar consejos para la realización de tus rituales. Los numerosos productos que tenemos abarcan todo tipo de mancias, desde magia tradicional, palma y hombre, santería y fa. Y si no los tenemos, los puedes encargar. Además, contamos con envíos a domicilio. Muchos lugares te pueden dar cualquier hierba o cualquier elemento con tal de venderte. Pero la honestidad que caracteriza esta casa está también presente en las botánicas. Así que si quieres seguridad, respuestas y confianza, te invitamos a visitar nuestras botánicas. ¿Qué tal a todos? Lo que guste siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a continuar con esta serie de programas donde ya estamos entrando directamente en la meditación. Y aquí te voy a comentar algunas formas de meditación que se utilizan aquí ya por los chamanes, por los ancestros aquí en las tierras mexicanas y que voy a compartir con todos ustedes. Ya tú elegirás una, tal vez practicarás todas y elegirás la que más te guste. Todas tienen diferentes formas o diferentes técnicas, diferentes propósitos, llevan a diferentes resultados, a diferentes, digamos, eventos. Pero en esencia, ya sabes que todos los caminos van a llegar a la misma fuente. Ya sabes que somos una casa que nos dedicamos a las consultas de Paloma Yombe de Tarot de Santería, y que si tú quieres una consulta, lo puedes hacer en el 56 14 09 69 72 56 17 60 90 82 56 30 11 56 08. Y vamos a iniciar. Aquí te voy a comentar algunas y ya tú elegirás la que más te guste. Empezamos con la meditación Olmeca. Los Olmecas fueron un pueblo altamente desarrollado que opinaba que el verdadero significado de la existencia consiste en particular proporcionando el mantenimiento y desarrollo del orden cósmico. Existe evidencia que indica que los Olmecas desarrollaron sistemas meditativos cuyas instrucciones se encuentran grabados en las grandes estatuas de piedra que esculpearon. Posiblemente ellos fueron los organizadores del chamanismo en México cuyos representantes todavía existen. La meditación Olmeca implica un manejo corporal muy interesante, el cual tiene un efecto revitalizador de rejuvenecimiento y de mantenimiento de un estado de salud óptimo. De hecho, se dice que si la meditación Olmeca se practica en forma constante durante cinco años. Su efecto es el de mantener en forma permanente la juventud. Para practicar la meditación Olmeca se utiliza la postura de sentado con la espalda recta. El meditador comienza a fijar su atención en el cuerpo. Primero se concentra en su columna vertebral. Visualiza esta última y se imagina una luz o energía que gira alrededor de la columna en dirección contraria a las manecías del reloj, es decir, a la izquierda. Con esto, poco a poco, va reverteando el tiempo del cuerpo. Este giro se realiza a lo largo de la columna, desde su base hasta su inserción en el cráneo. El giro se hace alrededor de la columna, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, hasta lograr extenderlo a toda la longitud de la misma. A medida que el giro exterior se continúa, se intenta penetrar en la columna vertebral haciéndola girar hacia la izquierda, pero en su interior. Si el meditador tiene éxito, pronto notará que toda su columna vertebral manifiesta un giro sostenido hacia la izquierda en toda su extensión y longitud. Cuando lo anterior es logrado, entonces la atención se fija en el cerebro, también haciéndolo girar hacia la izquierda. El giro cerebral se inicia con una estrategia similar a la usada con la columna vertebral. Es decir, primero el mediador visualiza una luz o una energía que rodea el cerebro girando a la izquierda y poco a poco hace penetrar el giro hacia el interior de la masa cerebral hasta que logra que toda ella en cada una de sus partes gire a la izquierda. Más adelante, utilizando un procedimiento similar, se atiende a cada órgano del cuerpo, corazón, pulmones, estómago, intestinos, órganos genitales, etc. Y se les hace girar a la izquierda. Por último, el giro se extiende a las piernas, los brazos, el tórax y en general a todo el cuerpo. No existe límite del tiempo para mantener el giro de la izquierda, aunque se recomienda dos periodos de giros de 20 minutos o de días o de cinco, pero que sean el mismo tiempo, como mínimo suficiente para empezar a sentir los beneficios derivados de esta práctica. Vamos a la siguiente técnica. La técnica de meditación de los chamanes de Morelos. Don Lucio. Don Lucio considera que su poder como chamán proviene de lo que llama el mundo invisible, habitado por los trabajadores del tiempo, por los rebaños y por los pastores. Las técnicas de meditación de Don Lucio están ideadas precisamente para establecer contacto con el mundo invisible y con sus habitantes. Una de las técnicas es el establecimiento de contacto con la naturaleza y la relajación en este contacto. Escoge algún paraje del campo, preferentemente libre de interferencias sonoras y alejado de interacciones humanas. Si no lo puedes hacer, trata de hacerlo en tu cuarto, viendo hacia la ventana o trayendo algo de naturaleza, una maceta, algo que te conecte con esa naturaleza. Lo mejor es hacerlo de vez en cuando debajo de un árbol. Este método tienes que hacerlo acostado, te tienes que relajar, dejando libre la mente sin obstruir los procesos, sin reprimirlos y ni guiarlos. En sus palabras, dejando libre a su espíritu para que haga y realice sus negociaciones espirituales. Otra de las técnicas de meditación de este chamán consiste en prestar atención a los sonidos internos y escuchar los mensajes de los trabajadores del tiempo, que según Don Lucio, se comunican con él en forma directa. Doña Pachita, una de las más extraordinarias chamanas de México, quizás la más, al menos del México contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación, de manejo del espacio y tiempo, de la energía y de la materia, y deseó utilizar una serie de procedimientos que le permitían realizar su trabajo. Ella falleció a finales del siglo pasado. El procedimiento principal de meditación que seguía Doña Pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar, en el cuarto donde realizaba operaciones y curaciones. Puede ser enfrente de tus santos, tus empungos, tu bóveda, lo que tú creas, tus energías. Una vez ahí, cerraba los ojos y respiraba suavemente hasta lograr escuchar un zumbido característico en uno de sus oídos. Una vez captado este zumbido, el cual, según Doña Pachita, era la manifestación de un cambio de estado en ella misma, atendía a ese sonido interno hasta que sentía que caía en una especie de gran orificio, tras lo cual cambiaba de estado. Doña Pachita meditaba sobre sensaciones sonoras características y después se dejaba ir en un acto que ella describía como de un salto al vacío o de una súbita bajada en una rueda de la fortuna, después de lo cual empezaba sus operaciones quirúrgicas, sus operaciones mágicas. La siguiente es la técnica de meditación de los mayas. Don Panchito, uno de los más veteranos chamanes de la República Mexicana, era de origen maya y vivía en un pueblo pequeño del centro de la península yucateca. Don Panchito utilizaba por lo menos tres técnicas de meditación. La primera de ellas era la observación atenta de los fenómenos naturales cotidianos. Prefiero a la observación del amanecer, del anochecer, de los movimientos de los animales, de sus propios procesos internos, de los cambios de luz, de los movimientos de su hamaca almecer cereya, etc. Don Panchito era capaz de mantener su observación durante horas, atendiendo a los mínimos detalles de la misma. La segunda técnica de meditación que utilizaba Don Panchito era la observación atenta de las estrellas en las noches. Durante aproximadamente quince minutos, él escogía alguna zona del firmamento estrellado y fijaba la atención en esa zona en una postura de relajación. Dejando que penetrara la información estelar en su interior, hasta seguido, Don Panchito se dormía y en la mañana la conectaba a sus sueños. A través del contenido de los mismos podía observar sus propios procesos. Era capaz de utilizar esta información para ofrecerla a algún paciente. De hecho, la técnica de observación estelar con el subsecuente análisis de los contenidos oníricos lo utilizaba Don Panchito cuando algún paciente venía a consultarlo y le pedía específicamente el acto de adivinación de su futuro. La tercera técnica de meditación de Don Panchito consistía en lo que él denominaba hablar directamente con Dios. De esta técnica, lo único que puedo mencionar es que Don Panchito ponía énfasis en que el sujeto del desarrollo debía aprender a establecer un diálogo directo con Dios y mantenerse este diálogo sin intermediarios. Vamos a pasar a la cuarta, la técnica de meditación tepánica. Don Gaudencio es un descendiente de los indios tepánicas. Él utiliza dos técnicas de meditación que, a diferencia de los chamanes anteriores, son técnicas activas. La primera de esta técnica es lo que podríamos denominar la técnica del paso de poder. Esta la utilizan los indios tepánicas para adquirir mayor energía y poder y puede interactuar en formas más adecuadas durante sus procesos curativos. Ella consistía en caminar con las piernas ligeramente flexionadas, el pecho abierto y en una posición adelantada en una especie de mimetismo de lo que podría ser la caminata de un gorila. Este paso de poder se mantiene durante un tiempo considerable sin interrupción y, según Don Gaudencio, provoca un incremento energético. Y otra técnica que me enseñó el Nahual en relación a esta es el caminar viendo hacia el horizonte, imaginando una línea y alzando un poco más los pies de lo normal. Al momento de alzar el pie, nosotros seguimos viendo el frente, pero si vemos un poquito lo que son las puntas de nuestros zapatos, la vamos sirviendo y así vamos caminando. Obviamente hay que hacerlo en un lugar donde no corramos peligro. La segunda técnica, también de origen tepánica, consistía en girar lentamente la cabeza en una dirección horizontal, de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda. Los giros se hacen apretando la barbilla contra el pecho durante el giro lento. Según Don Gaudencio, los indios tepacnecas llegaban a mantener esta técnica de meditación activa durante ocho horas ininterrumpidas, concentrándose totalmente en el giro lento, produciendo de esta manera un incremento en la capacidad de atención y en la focalización de la misma. La quinta, técnica de meditación yaki. Uno de los legados chamánicos más interesantes es la técnica del equilibrio entre el lado izquierdo y el derecho, utilizada en la tradición de los indios yaquis. Para realizar este ejercicio, el practicante se pone de pie y visualiza las columnas verticales de energía situadas a ambos lados de su cuerpo. El primer paso de esta técnica consiste en abrazar la columna izquierda, colocando el brazo izquierdo arriba y el derecho abajo de la columna. Enseguida trasladar la columna al lado derecho, depositándola ahí. Ahora la columna derecha es abrazada, colocando el brazo derecho arriba y el izquierdo abajo, y trasladada al izquierdo, colocándola ahí. La escuelta anterior se repite tantas veces como sea necesario, hasta sentir un incremento de energía y un equilibrio interno. Una vez concluido el ejercicio anterior, el practicante visualiza una columna horizontal de energía que lo rodea a la altura del ombligo. Girando su espalda hacia la izquierda, corta la columna con su mano izquierda, como si esta fuera un cuchillo, colocando la palma de la mano perpendicularmente al corte y empuja la columna sosteniendo. Al mismo tiempo, con su brazo derecho, sigue empujando y sosteniendo la columna hasta situarla a su espalda con un tirón final. Ahora gira su espalda hacia la derecha, corta la columna con su mano derecha, colocando la palma perpendicular al corte y empuja la columna, sosteniéndola con su brazo izquierdo y colocándola en su espalda con un tirón final. La secuencia se repite hasta equilibrar la parte anterior con la posterior. Si vamos a los relatos de Castañeda, también hay otras técnicas, ya sea que se crea tal que existió un don Juan o simplemente que Castañeda sacó toda esta información. Vamos a hablar de él y no tenemos el por qué de meditar esta tal vez creación. Este chamán contemporáneo, discípulo de don Juan Matús de Sonora, utilizaba una cantidad de técnicas indeterminadas de meditación de las que sólo nos es posible hablar de los días. Una técnica muy parecida a la descrita anteriormente de los indígenas tepacnecas consiste en girar lentamente la cabeza también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha con una añadidura. Durante el movimiento se imaginan escenas que involucran a otras personas con las que has interactuado y, durante el giro y al inhalar, recoge los elementos de la propia presencia que sientes. Has dejado esparcidos en las personas con las que te has involucrado. Durante la exhalación, devuelves a estas mismas personas los elementos energéticos que has tomado de ellos. De hecho, esta la practicamos aquí en el centero. La técnica permite recuperar la energía personal sin interferencias ni cruces con las energías de otras personas. Desde este punto de vista psicoanalítico, se puede explicar esta técnica como la de una recuperación de los procesos transferibles y contratransferibles del chamán. En otras palabras, es una técnica que permite elaborar la interacción del pasado, limpiarla de cargas energéticas y emocionales. En este sentido, otra de las técnicas de meditación que utiliza Carlos Castañeda consiste en reconocer la memoria en forma secuencial del momento presente hacia atrás, elaborando los procesos de la interacción a través de esta inhalación y exhalación, y giro de cabeza con el objetivo de restablecer el precepto y borrar la historia personal y la serie de condicionamientos y asociaciones que se han interiorizado. Una de las ideas y objetivos principales de esta técnica es el logro de un silencio interno. En otras palabras, un espacio en el cual no existe diálogo interno, con el objeto de poder interactuar con la realidad en el presente y con toda fluidez. Las técnicas de meditación de Juan Diego Juan Diego utiliza una técnica de meditación muy interesante que consiste en sentarse en móvil como primer acto de la mañana. Después de despertar y permanecer así durante dos horas, permitiendo que su ego se desvanezca poco a poco, y en lugar suyo su cuerpo se impregne de la energía del medio ambiente, en propias palabras de Juan Diego, su técnica consiste en permitir que la energía del ser sustituya la suya propia, bañándose en ella totalmente. Según Juan Diego, de esta forma se adquiere la suficiente fuerza para poder aliviar los males de los pacientes que vienen a pedirle auxilio. Una técnica de Oaxaca, la meditación de Doña Josefina. Doña Josefina podría considerarse como una chamana veterana que se dedica a curar en la ciudad de Oaxaca y que utiliza una técnica de meditación extraordinariamente sofisticada y que se describe a continuación. Doña Josefina afirma que puede permanecer consciente durante toda la noche observando sus propios procesos y estimulando lo que ella denomina viajes fuera del cuerpo. Doña Josefina utiliza estos viajes para establecer contacto con sus pacientes independientemente de la distancia a la que se encuentren y sobre todo para viajar a un paraje que dice está localizado en Japón y en este paraje establece una interacción con los habitantes que según ella viven ahí. Doña Josefina afirma que le basta visitar este lugar para readquirir fuerzas y poder trabajar durante todo el día en sus procesos terapéuticos sin necesidad de dormir durante muchas noches. Entonces, como podrán ir adivinando, estas técnicas y otras técnicas para dormir, para poder estar aguantando, descansar una o dos horas y estar todo el día aguantando, son practicadas aquí también en el Sendero de los Brujos. Es necesario aclarar que todas estas técnicas, este resumen de técnicas de meditación de los chamanes mexicanos, no es de ninguna manera exhaustiva en la literatura. Esta sección constituye un homenaje al trabajo fenomenal de Jacobo Grimberg, de cuyos libros fueron tomados estas notas, así como el material de toda esta parte que te estoy comentando. Por ahora es posible afirmar que en general los chamanes mexicanos utilizan dos grandes familias de estas técnicas de meditación. Por un lado, lo que podría denominarse técnicas activas como el paso de poder, los movimientos y naturaleza de la cabeza, y por otro lado, técnicas que no implican movimiento, y por ello podrían denominarse pasivas, como la observación de la naturaleza y en su fijación de la atención en las estrellas. Los niveles de complejidad de las técnicas de meditación del chaman en chaman van desde muy concretos hasta muy abstractos, desde las que implican movimientos específicos, hasta las que implican el establecimiento de un diálogo directo con Dios. Yo espero que este programa te haya gustado. Si es así, comenta, comparte, da like. Yo me despido a ustedes. Les recuerdo que están aquí, en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.